¿Qué tal, pensadores? Mirad, hoy estamos en un obrador. Estamos aquí con Ramón. Hola, Ramón. Hola. A ver, cuéntanos un poquillo. Pues nada, estamos horneando. Después de haber dejado que el pan fermentara durante más de 20 horas, pues ahora llega el momento de meter el pan en el horno. Así es, ¿cómo generas el vapor? No, bueno, esto es una manía que tengo yo. Realmente quizás eso no haría falta, pero es que a mí me gusta. El propio horno también luego le da vapor. Luego le doy vapor, pero yo cuando meto el pan creo que ya entre. Que ya está un poco húmedo el ambiente, ¿no? Sí. Muy importante controlar el tiempo. Empanadería sí, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora lo que estoy haciendo es greñar. ¿Cómo? Greñar. Greñar. Sí, es hacer el corte al pan. ¿Vale? Para que ahora cuando entre en el horno y empiece a crecer ya por última vez, pues esto facilita que se hagan en este caso los gases que se han generado durante la fermentación. ¿Ah? ¿Y tú desde cuándo eres panadero? Yo desde panaderos y profesionales de 2014. ¿Y quién fue tu maestro? Desde mayo hace dos años. ¿Y quién fue tu maestro? Bueno, maestro... ¿O fuiste tú mismo? Sí, bueno. Empecé a hacer pan en casa y luego me apunté a un curso. Que hice en Madrid. ¿Y por qué panadero? Bueno, pues es que me gustaba mucho. Sí, ¿verdad? Después de un viaje que hice a París. ¿Sí? Sí, porque allí me di cuenta que el pan estaba buenísimo. O sea, y decía, ostras, esto que es otro mundo. Tira la elaboración, lógicamente, ¿no? Bueno, sí, bueno, al final luego eso es muy importante. Pero quiero decir que allí el pan estaba muy bueno y aquí el pan a mí me gustaba. Yo de hecho no comía pan antes. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? ¿Esta camilla? Es un carro para cargar, un cargador. Es necesario dar el vapor para que el pan siga creciendo. O sea, tiene que estar en un ambiente húmedo porque si no se crea una corteza y hace que el deje de crecer. De esta manera favorecemos ese accidente. Ah, muy bien, muy bien. Todas las mansas se hicieron ayer, ¿no, Ramón? Sí, nosotros trabajamos así. Como le damos una fermentación, no sé por qué eso es muy importante. Tenemos que nuestros panes realmente... ¿En su tiempo? Sí, bastante tiempo, porque suele ser más de 20 horas. Esto es lo primero que has puesto, ¿no? Sí. Como se dice normalmente en la primera hornada, ¿no? Sí. Sí. Pues eso es muy importante. Sí. ¿Y lo que menos? ¿Lo que menos? Pues quizá más lugar. Claro. Pero bueno, tampoco madrigo tanto, ¿eh? Quiero decir que empezamos a las 6, hay otros paralelos, otros paralelos. Dejamos que empiezan a las 2 o las 12. Víjate, ¿eh? Pero porque no hacen como tú, que no ponen la masa madre el día anterior. Justo. Claro. Que cada uno... Bueno, de todas formas, eso también fue determinante y paralelos por ser paralelos. Claro, claro. ¿Esto qué es? ¿Avena? Esto es avena. Sí. La número uno. La número uno. Sí, exacto. La mejor panadera. Ay, ay, ay. La de la tía que tiene aquí. Cada uno es un mundo, entonces hay que conocer a... Solo es a fila. Como es tu uno. Sí, sí. Por eso te digo que cada uno es un mundo, tienes que conocer a tu uno. Anda. Nosotros nos dimos cuenta que los panes que están más cerca de la... ¿De la ventana? De la ventana. La parte que ya hacía la ventana se cuece peor, o sea, se cuece un poco menos. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitarlo en el momento en el que le damos la vuelta y así conseguimos que se unifique. Jate. Ahí perde grados. No, pues no quiero. Y con esto que hacemos ahora, ya viene bien porque abrimos un poco y eso luego hace que realmente el pan sea más crujiente. Jate. Y ahora lo que hacemos es tomar la temperatura, vale, del pan. Si supera los 95 grados, entonces el pan está cocido. Y normalmente lo supera. Sí, bueno, ya va por 99. Con lo cual, vale, vale. Qué buena pinta tienen. Bueno, pues eso, que cuando ves este tipo de panes que consigues y tal, pues realmente piensas, vale la pena. Pues sí, pues sí. Que la gente come sano. Justo. Y además para que la gente disfrute del buen pan. Es que es muy importante los ingredientes que nos están poniendo en las manufacturaciones, ¿sabes? Claro, bueno, no solamente los ingredientes, los ingredientes es una parte muy importante que esto, desde luego, es muy legalidad. La elaboración. Lo importante es el proceso. Claro. Y hacerlo, como te he dicho antes, por tiempo, pues realmente puedes hacer un pan. Y bueno, además con la masa madre, que también hace. Bueno, que sube en sus horas. Sí, justo. Cuando tú trabajas con masa madre, no es tan rápido como la levadura, realmente necesita que le dé más tiempo para que trabaje. Trabajen. Esto tiene que ser a mano, ¿no? Sí. ¿Qué pesará esa bola que tienes ahora mismo? Pues no lo sé, ¿no? ¿Qué es lo que pesa esta? Lo tienes ahí en el botón. Pues hay que tener el brazo, ¿eh? Para levantar eso. ¿Y ahora qué estáis haciendo? Pues vamos a aveñar. Ah, ¿este pan cuál es? Pues el de copos de avena. Copos de avena. O sea, veo que la claváis más, ¿eh? Sí. La claváis más profundamente. Es un trabajo de mucha concentración. ¿Veis? Bueno, a veces es mejor concentrarte para no equivocarte. Ajá. Son muchos detalles los que tienes que tener en cuenta. Sí. Por eso está hecho con todo el amor, ¿eh? Es verdad, es verdad. Mi abuela decía que el mejor ingrediente para las comidas era el amor. Sí. Sí, sí, sí. Decía, es el ingrediente fundamental. Sí, hombre. Hacer las cosas con ganas. Y aquí hay mucho de esto, ¿eh? Una dedicación, ¿eh? Un mimo, ¿eh? Pero es que tenemos ahora que nosotros queremos que cada uno de los panes que hacemos salga lo más perfecto posible. Es como personal, ¿no? Es como personal. Si sale así, yo me siento fatal. O sea, quiero que salga como yo quiero. Muy bien. Soy muy exigente. Soy mucho más exigente que cualquier cliente que venga. A lo mejor. Qué bien. También es importante porque te ayuda. ¿Sabes? A mantener como una dinámica siempre también. Y te ayuda a tratar de conseguir lo mejor que puedas siempre. No hacer un pan y punto. No la perfección, pero sí la excelencia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, siempre tratamos de buscar eso, la perfección. Ay, qué maravilla, ¿eh? Qué tamaño. Fíjate. Sí, ¿eh? Un color y un olor, ¿eh? Un olor. Muy bueno. Pan con chocolate. Y naranja confitada. Y naranja confitada. Entonces, ahora este reposa toda la noche de hoy. Y mañana vengo a comprarlo. Justo. Olé. Bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. Hasta luego. No. edarô. No. Gracias por ver el video